Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. Bueno, como ustedes ya saben, ya comenzó el evento de descuentos de Sephora para primavera, entonces quise traerles una lista de todas mis recomendaciones, productos que ya he probado, que me gustan muchísimo y que pienso que si están interesados, pueden estar probando ahorita que hay descuentos. Y de paso les voy a compartir mi lista de deseos, productos que probablemente también estaré comprando en estos descuentos, así que pues nada, comencemos de una vez. Espero que les guste este video y si es así no se olviden de regalarme sus manitos arriba y si aún no lo han hecho los invito a suscribirse en la parte de abajo activando la campanita de notificaciones para que no se vuelvan a perder ningún video. Y ahora sí, sin ser más, comencemos. Bueno, primero les doy la información importante, los descuentos comenzaron el 9 de abril, o sea el viernes pasado, únicamente para los que son V.I.B. Rouge y tienen el 20% de descuento hasta el 19 de abril. El siguiente nivel son los V.I.B. que es en el que yo estoy, tenemos el 15% de descuento desde el 13 de abril, que es el próximo martes, también hasta el 19. Y el último nivel son los Insiders que tienen 10% de descuento y comienza el 15 de abril hasta el 19. Este último nivel es literalmente cualquier persona que tenga una cuenta con Sephora, es completamente gratis abrirla, entonces si no la tienen les recomiendo que la abran, solamente ponen su correo electrónico para que tengan el 10% de descuento. Y no se olviden que el código para que les apliquen el descuento es OMGSpring, es el mismo para todos, entonces les dejo toda la información aquí en pantalla y también en la cajita de descripción. Y ahora sí comencemos con mis productos recomendados. La mayoría de estos son productos que ya se los he mencionado en el pasado y probablemente ya están cansados de que se los repita, pero pues bueno, son productos que me gustan mucho, entonces obviamente los tengo que mencionar. El primer producto es este jabón de la marca Use to the People. Este jabón me encanta, me parece que me limpia súper bien la piel sin dejarla tirante y siento que le puede funcionar a cualquier tipo de piel. En este momento estoy utilizando otros jabones que no me gustan tanto como este, pero voy a aprovechar que están en descuentos para comprar otro. El siguiente producto también es de cuidado de la piel y es este protector solar de la marca Supergoop. Este también se los mostré en mi video de cuidado de la piel, se llama Unseen Sunscreen y como pudieron ver en este video queda completamente transparente, es un protector solar químico. La textura parece como un primer siliconado, entonces si a ustedes no les gusta mucho este tipo de primers, probablemente no les guste tanto este protector solar, pero a mí la verdad que me encanta, además que funciona muy bien debajo del maquillaje porque obviamente parece un primer. Pasamos ahora a productos de maquillaje y por aquí tengo estos dos bronceadores de la marca Fenty Beauty, ambas fórmulas me gustan muchísimo, este es en polvo y este de acá es en crema. Para referencia tengo este de acá en el tono In The Sun y el que es en crema lo tengo en el tono Para Biscuit. Lo primero que me gusta y estos de Fenty Beauty en general es que tienen un muy buen rango de tonos, incluyendo estos bronceadores. El que es en polvo es completamente mate, pero es una fórmula que no es tan pigmentada, entonces se deja construir de a poquitos y no queda uno todo manchado. Y la fórmula en crema también es muy similar en cuanto a lo construible, se difumina muy fácil y lo bueno de este es que no queda completamente mate, tiene como cierto glow, no es brillante para nada, pero no queda tan mate como este en polvo, entonces depende de sus preferencias. Y otro producto que me parece muy chévere, sobre todo si a ustedes les gusta el maquillaje un poquito más glam, es este contorno en crema de la marca Huda Beauty que se llama Tantor, yo lo tengo en el tono Fair, con este producto si lo van a comprar tengan mucho cuidado con los tonos porque vienen bastante pigmentados. He visto varias personas que tienen un tono de piel similar al mío y compran el tono Light y les queda un poquito oscuro, entonces tengan cuidado con los tonos, pero lo que es la fórmula me parece súper chévere, se difumina súper fácil, al igual que el de Fenty Beauty, pero este de acá es mucho más mate y también es más pigmentado, entonces por eso yo lo prefiero para maquillajes un poco más elaborados. Bueno, rápidamente les voy a mencionar estos rubores, el primero es este de la marca Tower 28, yo lo tengo en el tono Magic Hour, es un rubor en crema que es bastante pigmentado, dura todo el día, pero tiene un acabado un poquito más luminoso y también por si aún no lo han hecho, creo que está la oportunidad perfecta para que prueben los productos de Rare Beauty, incluyendo los rubores que tanto les he mencionado, también este iluminador líquido me parece súper bonito, eso sí, es un producto bastante sutil, entonces ténganlo en cuenta. Y el otro producto de la marca que también me encanta son estos labiales líquidos porque son súper cómodos y recientemente vi que sacaron otra paleta de sombras que se ve muy bonita, no la he probado todavía, pero se ve bastante interesante. Quería también recordarles que beca va a cerrar en septiembre de este año, entonces si han querido comprar algo de la marca, aprovechen ahorita antes de que desaparezca por completo. Mi recomendación serían los iluminadores, son fórmulas bastante intensas a diferencia de este de Rare Beauty, pero pues yo sé que hay gente que le gusta ese tipo de iluminadores, entonces se los dejo ahí como recomendación. Tengo por aquí también tres pestañinas que me gustan muchísimo, la primera es esta de la marca Ilia, es la que tengo aplicada el día de hoy y me encanta porque da volumen, pero no deja grumos y separa súper bien las pestañas, entonces esta me gusta un montón. La otra es esta de Benefit que se llama The Real, está la normalita, no la que sacaron recientemente que tiene un imán. Al igual que la otra que ya les mostré, tiene un cepillo de plástico que separa muy bien las pestañas y les da volumen y longitud. Y la otra pestañina que tengo para mostrarles es una que probé recientemente y que me gustó un montón, y es esta de la marca Merit. Esta marca llegó recientemente a Sephora y he estado probando varios de sus productos. Pronto les estaré subiendo un video con todas mis opiniones, pero por ahora les puedo decir que este producto me gusta un montón. Eso sí, es una pestañina bastante natural, no te va a dar mucho volumen, pero sí alarga bastante y lo mejor de todo es que no se corre, entonces quería mencionárselas también. Ahora lo que son labios, ya les mencioné el producto de Rare Beauty, pero también quería mencionarles este brillo también de la marca Merit. Es más como un aceite, es súper cómodo, entonces me lo voy a aplicar para que lo puedan ver bien. Viene en varios tonos, pero este de acá se llama Onaturel, que me parece súper bonito para el diario. Los labios quedan bastante hidratados y como ya les dije, es súper cómodo. Y la otra fórmula que también quería mostrarles son estos glosses de la marca Tower 28. Me encantan, siento que son como un híbrido entre un aceite y un gloss, entonces son súper cómodos, como si fueran un aceite, pero son más brillantes, como si fueran un gloss, entonces me encantan. También quería mencionarles este fijador de Benefit. Ustedes saben que para mí los fijadores son súper importantes, porque siento que le quitan toda la apariencia polvosa a la piel y se ve todo mucho más natural. Y lo que más me gusta de este es que primero no tiene alcohol y segundo, la bruma es la cosa más perfecta de este mundo. Es súper finita, ahí pueden ver que en verdad casi ni se siente cuando uno se lo aplica. Y ya estoy tan acostumbrada que cada vez que utilizo cualquier otro fijador ya me parece demasiado agresivo. Además de que con este no hay riesgo de que te caigan gotas y que te dañen el maquillaje, porque eso me ha pasado con otros fijadores, entonces este de acá me ha gustado bastante. Y lo último que quería mencionarles son estas paletas de sombras de Natasha Enona. Yo tengo la paleta Mini Glam que me parece divina. Son sombras pigmentadas que se difuminan fácil, los metálicos son bastante vibrantes, entonces la verdad siento que valen muchísimo la pena. Normalmente son a $25 dólares, pero con descuento muchísimo mejor. Y bueno, esos fueron todos los productos que quería mostrarles como recomendación. Ahora sí les voy a mostrar mi lista de deseos, cuáles son los productos que probablemente estaré comprando en estos descuentos. Primero, obviamente tengo el jabón facial que ya les mostré. También tengo el protector solar de la marca Super Goop, que me di cuenta que tienen un tamaño de edición limitada que es mucho más grande, entonces probablemente estaré comprando ese. También tengo este bálsamo para remover el maquillaje de la marca de Inkey List. Este todavía no lo he probado, pero vamos a ver qué tal funciona. Yo les mencioné los glosses de la marca Tower 28, y hay un tono que no he probado que me parece súper bonito que se llama Cashew, entonces creo que voy a comprar ese. Pero me di cuenta que también tienen un set que viene con un gloss en el tono Cashew, que es el que quiero, y uno de los rubores en crema, pero en otro tono diferente a este, entonces si todavía está disponible cuando vaya a hacer la compra, probablemente compre ese. Ahora lo que es Rare Beauty, ellos tienen un dúo de estos labiales líquidos pero versión chiquita, y he estado que lo compro desde el año pasado, entonces creo que lo voy a comprar ahorita. También tengo uno de los rubores líquidos mate que está en el tono Love, que es mucho más oscuro y más vibrante que este, entonces vamos a ver si me animo a comprar ese, todavía no estoy muy segura. Lo otro que quería probar de la marca son las brochas, la que es para sombras, para corrector y para base. De pronto la de la base no la compre porque ya me parece un poquito costosa, pero las otras de pronto sí las compre. Otro producto que me tiene pensativa es la paleta Mini Gold de Natasha Denona, que viene en este mismo formato pero con tonos diferentes. La verdad que esos tonos me parecen divinos, entonces creo que probablemente la compraré también, pero bueno, todavía estoy un poquito pensativa. Y continuando con las marcas costosas, tengo este polvo de la marca Pat McGrath. Supuestamente es súper bueno para sellar el corrector aquí debajo de los ojos. Se lo he escuchado a Julia Adams y también a Jamie Page, entonces probablemente lo vaya a probar a ver qué tal nos va. Y un polvo similar que también he querido probar desde hace mucho tiempo es este de la marca Charlotte Tilbury. Este producto es bastante costoso, pero ya tienen una versión mini, entonces creo que voy a comprar ese tamaño pequeño antes de comprometerme con el tamaño grande a ver qué tal nos va. Y también de la misma marca tengo este producto que es para los ojos, es como una sombra en crema. Las sombras se ven divinas. La única razón por la cual no las he probado, honestamente, es por el precio, entonces vamos a ver si esta vez me alcanza para comprar una. Tengo dos correctores que he querido probar hace mucho tiempo. El primero es este de la marca Cosas. No he escuchado más que cosas buenas de este corrector, entonces yo creo que lo voy a comprar. No sé muy bien en qué tono, yo creo que de pronto el tono 3.5, pero tengo que seguirlo analizando. Y el otro corrector es este de la marca NARS, que es un corrector mate. Este producto no es nuevo, pero nunca lo he probado, siempre lo he tenido en mi lista de deseos, entonces creo que por fin me voy a animar a probarlo, y yo creo que el tono Madeleine de pronto me queda bien. Ya me quedan solamente dos productos, el primero es este de la marca Freck, que es un producto exclusivamente para pintar pecas. Yo creo que de todos los productos que tengo en esta lista es el más innecesario, pero no sé, me causa curiosidad, entonces de pronto compro el que es más pequeñito. Y ya el último producto es un perfume, yo generalmente no compro perfume sin haberlo solido antes, me parece bastante arriesgado, pero tengo este de la marca Replica que se llama By The Fireplace, que me llama bastante la atención, todavía no lo he probado, no sé qué tal huele, pero de acuerdo a la descripción de las notas pienso que me puede llegar a gustar, sin embargo no me quiero arriesgar a comprar el tamaño completo, entonces creo que voy a comprar el tamaño pequeñito que cuesta 30 dólares. Me di cuenta que esta marca también tiene un set que cuesta 35 dólares y viene con 10 muestras de perfumes diferentes. Ese kit me parece una muy buena opción para mirar cuáles me gustan y cuáles no, pero todavía no está disponible, entonces no sé si para el momento en el que haga mi compra ya está disponible, si es así compro ese en vez de la versión pequeña del otro perfume, pero si no me voy con la versión pequeña del otro, yo les cuento a ver qué tal me va. Y bueno, esos son todos los productos que tengo en mi lista de deseos, todavía no sé si voy a comprar absolutamente todo, lo que sí es seguro es que voy a comprar el jabón para el rostro, el protector solar y también el bálsamo desmaquillante, pero ya lo que es maquillaje tengo que seguirlo pensando, pero bueno, ya con eso llegamos al final de este video, espero que les haya gustado, me gustaría que me dejaran saber en la parte de abajo cuál es su lista de deseos o cuáles son esos productos que piensan comprar ahorita en los descuentos y pues nada, recuerden que todos los productos van a estar en la cajita de descripción y ya no siendo más, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. ¡Chao!